Todos estamos con Open Country, es un nuevo juego survival mundo abierto que salió hace unos pocos días y me he dicho, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Me la han dejado de estas veces que sabéis que se pueden compartir los juegos de Steam. Bueno, pues me la han dejado para compartirlo y poder probarlo. Vamos a ver qué tal está. Luego está en español, así que no os preocupéis. Básicamente lo que os cuenta la historia es que un tío que está harto de la ciudad y se va a vivir al campo. Básicamente. Básicamente lo que está en español, es mi casa de la mayoría de los días. Mi cue, nada más números y papel. Me siento trapped en un árbitro de la lluvia, y es lentamente la joya de mi vida. Yo era de ser feliz y libre. Nada me da el mundo abierto, la poeta de la lluvia, craftando un río en cada árbitro y montaña. El aplauso de las lluvias, celebrando en harmonia. No lo encontraré aquí. Estoy terminado con esta ruta de rat. Estaba gastando mi día de hoy, sentiendo a la mesa bajo las luces de florescente, cambiando de papel. No sé qué va a pasar mañana. Una caravana, y a vivir al campo. Open Country. Ok, bueno, pues básicamente ya sabéis cómo funciona esto. Vale, voy a crear personaje y comenzamos. Bueno, ya tengo el personaje creado. Os he hecho un vistazo para... Os dejo ver un vistacillo así, más o menos, para ver qué son las opciones que tienen. No tienen gran cosa, también te lo digo. Son cuatro opciones de piel. Y colorcillo, cabello, color de cabello, que por cierto, el cabello tampoco coincide mucho con lo que se ve, también te lo digo. Y bueno, color de cabellito y bello facial, ¿vale? Te puedes tener desde barboso hasta la perilla, hasta con barba y demás, lo que viene a ser el mostachín o el mostacho pegado, lo que viene a ser a las patillas, ¿vale? No te da mucha opción sin ir. Por ejemplo, dices tú, ¿no quieres ir con más tocho? Pues te lo pones, ¿vale? Barba o lo que tú quieras. Es que te lo tienes que poner y ya está. Vale, ok. Bien, pues visto todo esto, ¿veis por qué hay animalillos y demás? ¡Comenzamos! Bueno, ya os digo, mundo abierto. Craftear, construir cosas, viajar, cazar. Imagino que subsistir con comida, alimento, agua y esas cosas, ¿vale? O sea, lo que viene a ser un survival. No sé si vale, me parece que son unos 15 euritos en Steam, si no me equivoco. Pone que no está en español, pero realmente sí que lo está, ¿vale? Luego dentro de las opciones del juego, sí que te pone la opción para... Bueno, de hecho, estáis viendo que está en español, hay mucho más historia. Y bueno, veamos a ver cuál es la historia de este hombre barbudo. ¿Qué pasa? Pero, alas, como se puede ver, Y bueno, no, ya no, ya no, ya no, ya no. Vale, no dejar de cargar combustible y hospedaje gratis Si le ayudo con algunas cosillas Ok, básicamente nos ha ofrecido Alojamiento, combustible gratis Y comida, si básicamente Pues le ayudamos con sus pequeños quehaceres Ok, WSD Vale, perfecto Ok, vale, presiona y pone todos con los demás personajes No hay mucho más, uh, sensibilidad Voy a cambiar un poquito la sensibilidad Ajustes, le he quitado la música Porque tiene buena música, la verdad Pero es tan buena música que no sé si incluso tendrá copyright Así que pues acaso se lo he quitado, vale Le vamos a subir un poquito todo Porque sensibilidad de la mira un poquito más Y aquí un poquito más Ok Voy a subirle yo los DPY del ratón Vale, vale, más o menos Estoy yo retoqueteando aquí un poquito Pero vale, más o menos Venga Gary, cuéntanos Necesito que le entregues un paquete al amigable guardabosques del vecindario Vale, se llama Adam Douglas Asley Vale, de esta que le llaman así ¿Y dónde va a ser el ranger Ainsley? ¿De dónde va a ser el ranger Ainsley? He estado fuera y sobre, donde entre Melo Meadow y Greenhoof Sanctuary ¿Y cómo voy a encontrarlo? Vale, tengo que ir a una zona donde me ha dicho Creo que era algo de pradera no sé qué Vale, tenemos que ir a la pradera con un walkie Y con eso, pues básicamente Me voy a cambiar de lado porque estoy tapando una cosilla Darme un segundo Ok Vale Pues ya debería estar en otro lado Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, me he cambiado de lado y así que nada Vamos del tirón Ok, vamos a ver Incluso puede que... A ver, dejarme que retoque Vale Vale, por ahí más o menos está bien Me he puesto un poquito más grande y tal Para que me veáis bien Y ya estaría Bueno, voy a cambiar la sensibilidad de esto, loco Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Bueno, ok, ya está He hecho todos los cambios y demás He ajustado un poquito la cámara y todo, así que perfecto Bueno, pues tenemos que irnos Vale, imagino que por aquí es la salida Exit Vale, misiones, guardabosques, salud, mochila Habilidades, uh, tenemos habilidades De sigilo, resistencia al daño Resistencia al frío, chef Bueno, 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 bueno Maestro guardabosques, forestal, bueno, tenemos un montón de cosillas Que ya iremos descubriendo poco a poco Ok, habilidades de creación Hombre medicinal Habilidad en el monte Ok Y con las armas Bueno, y tenemos un montón de ermitas, ¿no? Por lo que veo, fantástico Vale, sí Vale, deja la posada Y viaja hasta las lomas plácidas Vale, esa, esa, que te creas que no Esa es mi intención, dejar la posada Pero si sé por dónde es la salida También te lo digo, eh Exit para arriba Vale Podemos Vale, ok Es acercarse aquí Vale, nos ha dicho que vayamos a lomas plácidas Así que vamos a ir aquí a lomas plácidas Dice Presas grandes Bisonte, antílope, americano Presas pequeñas Ardilla, tejón Ardilla, zorro Bueno, un montón de cosas Y historias aquí que os estoy tapando con la cabeza, ¿no? Es que me ponga donde me ponga aquí estorbo Bueno, da igual El caso es el siguiente Que hay un montón de cosas, ¿sabes? Coyotes y de todo ¡A que quito la cámara! ¡Me agacho! Ahí lo tenéis Ya está Habéis echado un vistazo rápido Tampoco paséis Y ya está Y vista, panorama Pum, pum, pum Vale, para viajar Espacio, ¿no? Ok Pues nos vamos Tenemos que encontrar al guardabosques Supuestamente le llamamos con el walkie Y bueno, pues iremos con nuestra autocaravana Y no sé si nos dejarán a partir de ahora empezar a construir cosillas Nos enseñarán algo más O nos dejarán libre albedrío No lo sé Se supone que hay una línea como de misiones, ¿no? Que te van orientando para que vayas de una zona a otra Tiempos de carga un poco raros, como habéis visto Madre mía Ok Para ver los objetivos Llega la ubicación del camping La ubicación del camping Vale, esta es nuestra autocaravana Vale Ok, interactuar, dormir Y la ubicación del camping Vale, allí el fondo Ok Vale, en la parte de arriba de allí ¿Eso era un armadillo, verdad? Sí Esto era un armadillo Uh, arbustos Bueno Como veis abajo a la derecha Allí concretamente Pues tenemos como temperatura La vida, estamina Comida, agua Y no sé qué es lo último abajo del todo No lo sé Lo iremos descubriendo poco a poco De momento vámonos hacia el campamento Que tiene que estar por allí Esto se podía coger He visto por aquí Arbustos no sé qué Arbustos no sé cuánto Arbustos de moras Escúchame Algo de comida ya tenemos de luteo Vale Bueno, vamos todo full corriendo ¿Este será el campamento? Sí, sí, sí Vale Vale, con la ruedita saco el menú desplegable Y podemos ver el walkie-talkie Vale Vale, que nos pagamos un campamento Y esperemos Ok Vale Recoge el cuchillo ¿Cómo? Recoge el cuchillo O sea que hay aquí herramientas ¿No? A ver Caja de botín de tela Ok, ok, ok El movimiento es un poco Es un poco fluido ¿Eh? Cuerda Tela Vale ¿Qué tenemos por aquí? Pila de troncos Pero me ha dicho que tenía Como cuchillos ¿No? Lona Botín de lona Aquí, 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 aquí Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un hacha de piedra Cuchillo Cuerda Más Rama Remover Navegar Soltar Quiero cogerlo todo Removerte la mochila Caja de suministros ¿Por qué no me dejas Cogerlo? Caja de suministros Interactuamos Vale, caja de suministros Y mochila Vale Pues déjame coger la caja de suministros ¿Loco? No me dejas Será para dejar cosas nada más Y esta de aquí Esta si no la llevamos ¿No? El tirón Y esta También Y esta No La caja troll Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Dice Fabrica una yesca Vale Crea un arco perforador Levanta un campamento Al lado de la cabaña En ruina Se enciende la fogata Ok Vamos a pillar un poco de piedra Cuerdas Suministros Esto es que no sé de verdad ¿Por qué no me deja mover? Vale, a ver un momento Es remover la parte En la que lo trinco Y te dice Te lo quedas Pila de rocas Vale, necesitamos hojas y ramas Vamos a buscar hojas Mira, eso tiene pinta de hojas 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 y hojas Ahora unas ramitas ¿Nos la pondrán fluorescentes o no? Fabrica una yesca Nos pone ramas Sí, 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 sí Ramas fluorescentes Loco, ramas fluorescentes Luego yo no sé si nos lo pondrán así todo el rato ¿No? O sea, pide otra rama más Ok Pulsa tabulador Vale Y una yesca improvisada Tenemos aquí fogata Campamento Yesca Vale, habilidades del monte Estas son las habilidades del monte Ok, 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 ok ¿Qué más tenemos? Unas tablillas Un tal Bueno, vamos a empezar por el principio Una yesca improvisada Ya también tenemos para hacer el arco Ok Levanta el campamento en ruinas Y para el campamento necesitamos rama y troncos Si no me equivoco Aquí ponía Pila de troncos Vale, tres troncos Necesitamos ocho ram ¡Ojo! Escucha Mochila Habilidades No, salud Misiones El tema de habilidades No sé si me lo darán poco a poco En plan ¿Dónde está mi inventario? O sea, yo quiero mi inventario, loco Dice, salud Todo está perfecto Y no ha sufrido ninguna lesión ¿Y mi inventario? ¿No tengo un inventario Donde me puedas decir Vístete? Que acabo de pillar un sombrero, loco Eso se tiene que poner de alguna manera O sea, el tabulado solo es esto Ojo, el control se agacha Perfecto Bueno No sé cuál es la tecla de Vístete con el sombrero Ya nos lo dirán Creo que toca una tecla en plan Solo anda, ¿sabes? A ver Esto no ¿Cuál es la tecla de solo anda? Sería un puntazo el volver a darla A ver ¿Cuál es la tecla de solo? No 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 Vale, llevamos sobrepeso Por eso el tío no corre, perfecto Bueno, vamos a ver porque necesitamos 8 ramas ¿Llevamos sobrepeso? ¿Qué tengo que pesar tanto, loco? Mira, esto me da arándanos Me da mucha cosilla, frescura, tal Los troncos a lo mejor ¿Dónde están los troncos? Vale, 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 vale Vamos a pillar primero las ramas Vale, ahora ya podemos correr Ok, vale, mira, por aquí hay ramitas Rama, rama Rama, rama Eso es, Yeska A ver, necesitamos más ramas Más por aquí, por favor No puedo talar ningún árbol, entiendo, ¿no? Es simplemente coger cosas del suelo Ok Vale 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 Vamos a ver Más ramitas, más ramitas, por favor Necesitamos un par de ramas más Vale Vale, voy a dejar aquí las ramas Porque como veo que estoy yendo lento Vale Vamos a dejar aquí todo Vamos a coger esta mina Venga, cara Coge esta minita Ahí, ahí, ahí Recupera, recupera, bro Venga Vale Vale Ahora el tema es que necesito más ramas Esto no sé si eran troncos o ramas Vale Por aquí Por aquí Por aquí Hay castores, loco Castores O sea que estoy yo como para llevar más sobrepeso ¿Sabes? Vale Llevo seis Con esto nos tiene que dar Si ahora vamos Donde está lo que hemos dejado en el suelo Podemos trincarlo todo Y dejarlo súper guay Vale El tema de la estamina es un problema gordo El que no nos dejen correr así Viva la vida Venga, que ya estamos llegando Va Va ¿Puedo comerme algo de esto? Usar Vale Frescura 98% Ok Bueno, pues hemos comido un poquito ¿No? Venga, a ver Ocho Vale Con esto ya podemos construirlo Así que nos iríamos aquí Ponemos campamento Vale La cuestión es ¿Dónde lo ponemos? Mira, el campamento viene con una hoguerilla Por lo que veo Ok Vamos a ponerlo como aquí pegado A ver Si nos deja Ahí Perfecto Vale Se construye solo O sea que sin problemas Vale Necesitamos Jeska improvisada Creo que tenía por aquí Había tirado algo de Jeska Puede ser Entre tirar unas cosas y otras Recoger troncos tal No tiene por aquí Jeska Seguro Tenemos una roca Vale Porque la Jeska No la puedo fabricar Yo hay que cogerla O sea que son hojas secas Hay que buscar hojas sequitas Venga, a ver si no salen de color amarillo Y hemos triunfado A ver Jeska improvisada Por favor Unas hojitas secas Algo por aquí Algo como esto Nada A ver Aquí cerca del agua Bueno, cerca del agua A lo mejor es más complicado Vale Si busco Jeska Jeska Busco Jeska Seca Arriba habrá Jeska seca O no A ver aquí Ramas se supone O estos son ramas No me deja coger No son ramas Miro atrecho Suena como avispas O un panal de oveja Por aquí Bueno, me voy No creo que me piquen Las abejas ahí De repente ¿He dicho ovejas antes? Sí que es verdad Que es un poco meh El tema del movimiento De la carrera Es un poquito Así de aquella manera Pero bueno Vamos a ver Si por aquí Con un poco de suerte Esto es cuerda Algo de Jeska Porque claro Si no me das Jeska Alrededor, chico ¿Cómo quieres que haga esto? Tendré que buscarla Vale No cogimos tres antes Es que en la mochila Llevamos hojas Pero claro Con las hojas No nos vale solo No, no, no Necesitamos más Jeska improvisada Ah, para Jeska improvisada Necesito una rama Si no me falta es una rama No me pone ahí Jeska improvisada Vale, vale, vale Espérate Espérate Porque estamos solucionados Claro, ahí te pone Que para Jeska improvisada Te falta Una Una de esta Una rama Vamos a ver Porque por aquí Si que teníamos ramas Ok, 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 ok Tenemos sed También te lo digo Ando por aquí Correteando como un loco Y tenemos sed Vale Cojo la rama Puedo hacer Jeska improvisada Gracias Y ahora ya Si puedo encender Vale, 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 vale Claro, es que hay que estar atentos aquí a todos Vale, encender Encendemos Inición con taladro Ahí estamos Perfecto Vale Y ahora nos dice aquí Necesitas recursos Hongos asados Y necesito una rama Vale, otra rama más Y unos hongos Me imagino que también Vale Una ramita Gracias Menos mal que nos hemos tenido ramas del lago Vale Trincamos la rama Y ahora supuestamente la fogata Pues podemos cocinar ¿No? Aquí vamos de lujo Perfecto, perfecto Vamos a la fogata Preparar Vale, tenemos pescado asado ¿Cuándo he cogido pescado, loco? No, no tengo pescado Vale Pum, 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 pum Vale Esto Vale, en el borde negro Allí En el borde negro de alrededor Hay como una barrita azul Sí Hay una barrita azul Que redondea todo el borde negro Que va a ir avanzando poco a poco Bueno, 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 bueno Y tarda lo suyo en hacerse los hongos, eh Pero bueno, en fin Vamos a guardar por aquí Interactuamos Descansar Eh Hasta el amanecer, ¿no? Toda la noche ¿O qué hacemos? Vamos a dormir hasta la noche No sé Ojo Hello Hello Eh, estoy aquí Bien 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 Ok Ok Claro Os ofrece trabajo Bueno El caso es que Aquí todo el que te encuentras Necesita que le echen una mano ¿Vale? Así que nada Ni tan mal Vamos Puedo coger Uf, estamos Sed Me pone que tenemos como mucha sed Por eso se ve así Como tan difuminado Y tan eso Bueno, vamos a Campamento no Bogata no Quiero coger los hongos Consumir Vale Se supone que me los Me los he comido Tengo algo en la mochila Que me dé Tenía vallas Me las comí Vale Eh, pues vamos a irnos La fogata La vamos a extinguir Eso es Porque lo que tenemos que hacer ahora Regresa la posada con Gary Vale Y lo que tenemos que hacer es Ir al parking que está allí Ok Si encuentro Moras por el camino Le daremos un tiento Porque estoy sediento Más que nada Así que con calma Y con tranquilidad Que no nos queda otra A ver Gary Es que Busco la cámara ahora La costumbre de mirar para allá Vamos a ver ¿Llegaré o no llegaré? Porque tengo más sed que aquí Que vamos Ojo No tenía yo Ah mira Cantipula ligera Escucha, escucha Bebe, bebe, bebe Vale, listo Ok Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí Ahora eso sí Lo de correr Escúchame Lo de correr Demasiado realista Eh No, no sé No me mola tanto Ah, vale La V Es para poder ver Todo lo amarillo Que puedes coger alrededor Ah, y eso está bastante bien Vale El sprint Te dura un tiempo Lo cortas y lo pones Perfecto Y trata en recargarse Vale, el sprint es básicamente Para una huidita rápida Ojito con eso Vale, nos vamos a la posada Viajamos Del tirón ¿Cuánto llevamos? Llevamos 28 minutitos Media horita Bueno, pues Ojo Bienvenido 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 Y gracias por la ayuda Ok ¿Para de la Mellow? Vale, a por conejos Ojo Que no dejen jugar con escopetas Conejos más mortas y similares Bueno, bueno, bueno Pues nos mandan a coger Comidita De la buena Vale, misión completada Premio recibido 10 puntos de habilidad 50 de experiencia 50 dólares Ok Y eso significa en Habilidades Vale Me pone la 100 puntos Vale, estos son como Como logros, ¿no? Del todo para poder Para que te lo den Pero yo, por ejemplo A ver Fichas Vale, fichas que necesitan Para subir de nivel Me pone que tengo 10 y se necesitan 2 Vale, tengo 10 fichas Y podemos subir Un montón de cosas Por lo que veo Vale, vamos a hacer una cosa Porque también tenemos Habilidades de creación Ok Y habilidades con las armas Ni tan mal Y luego habilidades De supervivencia Vale Yo me voy echando Un vistacillo Voy a ir viéndolo Poquito a poco Con calma Y lo que voy a hacer Ahora es dejarlo Por aquí Tenemos una pequeña Toma de contacto Seguramente grabe Otros 2 o 3 episodios Más Para ver que tal va la cosa Que nos van desbloqueando Y como se va jugando Y bueno Tiene muchas cosas A mejorar Pero bueno Vamos a ir viéndolo Poco a poco No quiero decir nada Hasta haber jugado Un poquito más Y habernos adentrado Un poquito más En la historia En la profundidad A ver con que nos dejan hacer Y como nos dejan fluctuar Según vayamos mejorando Algunas cosillas Así que bueno De momento lo dejamos por aquí Y subiré alguno más Para ver que tal va la cosa Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós ¡Suscríbete al canal!